Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Sandoval, director editorial de Planeta en México. Estoy aquí en la Feria del Libro presentando la colección Bordes, que es una colección de literatura latinoamericana, donde tenemos lo mejor de nuestros sellos literarios, un destilado de lo mejor de nuestros sellos literarios. Tenemos por parte de Perú, por ejemplo, a Karina Pacheco, Fernando Iguazaki, Juan Manuel Robles, en México Antonio Ortuño, Rafael Pérez Gai, a autores argentinos como Juanjo Becerra, colombianos como Tomás González, y en principio tenemos 12 títulos, de Chile tenemos a Pedro Lemevela, Simón Soto, que han sido los primeros 12 títulos que hemos sacado en una primera tanda, pero terminaremos el año con aproximadamente 30 títulos, y esperamos terminar el próximo año cercano al centenar. Y nada, los invito a leerlo. Antes de Bordes, ¿qué tan difícil era que un autor, digamos, peruano, o colombiano quizás llegue a una estantería mexicana, por ejemplo? Ajá. No se hacía difícil llegar, se hacía difícil mantenerse. O sea, yo creo que el problema no era que los autores no llegaban, sino que era difícil mantenerse dentro de una estantería mexicana o argentina, qué sé yo, porque la competencia es con el autor local, ¿no? Con Bordes lo que intentamos es que, al ser una colección, queremos hacer un ejército literario que se apoye entre sí. ¿Tienen cuentos y novelas, o cuál es el género que han elegido para esta colección? Básicamente narrativa. Tenemos, en principio, es narrativa latinoamericana, tenemos cuentos, tenemos novela, tenemos no ficción literaria, ¿no? Eso es lo que tenemos en principio, pero no descartamos que en un futuro próximo tengamos otros géneros como teatro, poesía, qué sé yo. ¿Para una segunda etapa vendrán nuevos autores peruanos? Sí, por supuesto. O sea, la idea es que esta colección se alimente con autores de todas las nacionalidades latinoamericanas. Y claro, o sea, lo ideal es que en los próximos semestres tengamos una muestra heterogénea de toda Latinoamérica, incluyendo Perú, por supuesto. Me decías que el criterio no es necesariamente los autores más vendidos de cada país. No, no, no. El criterio básicamente es, este sello se alimenta, esta colección se alimenta de cinco sellos literarios, los cinco sellos más literarios nuestros, que es Tusquets, Seix Barral, Joaquín Mortiz, MC y Destino. Desde ahí se alimenta esto. No tiene nada que ver si venden mucho o venden poco. No, lo único importante es que estén en ese sello y que sean libros de ficción literaria. Supongo que has tenido la oportunidad de revisar varios de los títulos y de leerlos. ¿Hay temáticas concurrentes entre los autores latinoamericanos? Sin duda. Sin duda. Yo creo que una de las cosas que más llama la atención de haber hecho Bordes es que hay diálogos, diálogos que de repente no se han dado personalmente, pero que los libros dialogan entre sí. Tenemos problemáticas similares, tenemos idiosincrasias similares y creo que es muy identificable leer a un autor argentino, un autor mexicano, un peruano, un ecuatoriano, qué sé yo, y ver cómo hay puntos de conexión y puntos en común en nosotros como latinoamericanos. Somos mucho más parecidos a lo que creemos.